Si no te pinto, mamita, no es porque yo no te quiero Que si te pinto igualita, igual son ocho de ochenta Que contigo nunca me sale la cuenta De tanto quererte, de tanto, tanto más daño me haría Ni mi vida es lo que era, ni soy dueño de mi tía Pero yo me morí así de fuera No puede ser que me dejes, que yo ya no pinte nada Ni como un tonto de baba, me lloré por la esquina Como un niño derramando lágrimas de tinta Y todo el puente de Brookings, los Londres, los Paríses A mí ya nada me dice lo que me dice tu boca Ni la huella de tus labios en mi copa Ni la huella de tus labios en mi copa Te mire como te mire, te veo como te pienso ¿Quién no te piensa desnudar bajo la luz oportuna? Y tu ropa sobre el pie no es tan gran Y que te vayas del todo, y que me dejes pa' siempre Y que yo salga a tu mente, quiero posar en tu piel Y poner este clavel sobre tu vientre Que me quiten lo pintado, que quieres que lo demuestre Con todas las derrubes y las pinturas modernas No son nada comparado con tus piernas No son nada comparado con tus piernas Y todo el puente de Brookings, los Londres, los Paríses A mí ya nada me dice lo que me dice tu boca Ni la huella de tus labios en mi copa